Participación por el conjunto de las aislas frente al zurdo Eni Romero y con batazos por el campo corto. Se define la primera jugada del partido por la vía 6-3. 5-2 y 5-0. Línea al jardín izquierdo, la pelota pica por todo el 3. Ahí hit para Camargo Romero. El batazo de fly profundo para Rayfield. Está buscando Florian hacia atrás, la sigue buscando y la captura. El picante Angel Beltré al primer lanzamiento. El batazo de fly fácil al Prado Central. Sin problemas para Leody Taveras. Primera out del inning. Rolling por la inicial, se fue Camargo por segundo un out. De regreso a primera y se produce el doble play por la vía 3-6-3. Línea de get al Prado Central y va a venir la primera de las aislas en las piernas de Caliste. Sencillo remolqueador para Ronnie Rodríguez. Aquí viene el sur. Se fue el corredor. Es ponchado, va el disparo y es esperado. Salió tarde. Pica la taza. Laicinto, la bola pica. Señor. Allá va del inning. Se detuvo. Tenía intenciones de seguir para segunda, pero vino rápido el corte de Juan Lagares. Él machucó por tercera, Caliste se fue por segundo un out. A primera. Quieto en primera, martes. Por el medio del terreno, la pelota va de hit al Prado Central. Anotó en carrera de Liz Rodríguez. Hay hit, remolcador para René Pinto. Se empata el juego a una carrera. Es un hitman reservas. Línea de hit al Prado Central. Dobló Grosso. Cortó León Itavera. Viene el disparo para la goma. La cortó. Cantó safe el árbitro en segunda. Parecía que era out. Out. Termina la entrada. Entonces no vale la carrera. Y el juego sigue empatado. Tazo de Lagares al Prado Central. La busca hacia atrás. Hicks y la captura. Viene el tiro rápido a segunda. Inteligentemente para evitar que también haga el pisa y corre. El batazo fuerte. Buena jugada por parte de Iván Castillo. El tiro a primera. Out en primera. Línea al Prado Central. Viene hacia adelante Taveras y la captura. El batazo no pudo manejar. Camargo por detrás. Enfildea Rodríguez. Tiro mal. Botó la pelota. Va para segunda. Hicks. Llegó hasta tercera. Viene el picante para la goma. Viene el disparo. Y es out en la goma. Va para tercera Hicks. Y llegó de cabeza. En su primer turno. Fuerte la línea otra vez a las manos de Erick González. Atraparon a Caliste. Va el tiro a Derlin. Y ahora está el rundown. Y finalmente lo toca Iván Castillo. Todo el crédito para Derlin. El tiro fue difícil que le hizo Romero. Línea de hit. Seisillo para Jimmy Paredes. Su primero del partido. Eso. En primera. Swain tirándola al tercero. Y es punchado. Lo llevan unidos. Línea de hit al Prado Central. Se va a detener Jimmy. Ya que esperó que la pelota pasara. Hay hit para Pinto. Su segundo del partido. Aquí viene. El batazo por segunda. Es bueno para dos. Pizor Rodríguez. Uno a primera. Doble matanza. Swain tirándola al tercero. Y es punchado. Aquí viene Romero. Línea al Prado derecho. La bola pica. Hay hit para Ramón Torres. Su segundo del partido. Se fue el corredor. Bola alta. Va el disparo. Y se la robó. Le tomó un buen brinco. Pero se fue Leody. El rolling lento por segunda. Tiene que tirar obligatoriamente a primera. Por haber salido Leody Taveras. Anota en carrera. El batazo de Fly. Fácil. Ya le está pidiendo Beltré. Para terminar la entrada. Fui tirándole al tercero. Es punchado Iván. Y se produce el agua con el disparo a la inicial. El batazo de Fly al Prado Central. Sin problemas para Hicks. Strike cantado. El tercero punchado. Caliste lo viene. Fuerte el batazo de Hicks. Va a anotar Danny Santana. Hay Hicks. Remolcador para Ronnie Rodríguez. El rolling que busca a Ronnie Rodríguez. Buena jugada. Cloud por la vía. 4-3. Segundo del inning. Así es. Entre tercero. Le llegó Torres por detrás. El disparo a primera. Y la levantó. La van a pedir. Johan Camargo. Y se produce el agua por la vía. 63. Las aiglas siguen ganando 3 por 1. Línea se la lleva de aire. Iván Castillo le robó aquí. Patazo de Fly profundo para Leftville. La bola atrás, atrás, atrás. Allá va Beltré. Y la captura dando un salto para terminar la entrada. Straight tirándola al tercero y esponchado. Straight tirándola al tercero y esponchado a Eric González. Por tercera y se le fue la pelota. A Mike Broso que no se ha visto bien defensivamente en la antesala. Y error. Ahí en el cuarto lugar. Línea de Jeta al Prado Central. Se detuvo en segunda Camargo. Hay hit para Azuelo Almonte. Adentro la cuarta mala y transferencia. Y las aiglas tienen las bases llenas y nada. Fly en el infield. El catch en la búsqueda ahora en zona foul. Y la captura. Bicheo. El rolling lento por segunda. Fildea a Iván. Se la pasó a González y se produce el out. Enfrentarse a tres bateadores. Rolling lento por segunda. Con la vía 4-3. Falló Urbaez. Y viene el jumbo. Straight tirándola al tercero y esponchado los puentes. Fuerte el batazo por el jardín izquierdo. La pelota picó en zona buena. Doblando de tercera. Viene para la goma. Taveras. Viene el tiro de González. El corredor y se barrió quieto. Lagares. La botó el jumbo. La metió en el Prado Central. Va para tercera Lagares. Va el disparo. Y está llegando. Flycito. Le está buscando. Iván Castillo hacia atrás. Viene hacia adelante. Florian. La bola pica. Anota en carrera Lagares. Hay hitter. El molcador para Camargo. El sumbio. El batazo de línea. Entre el Ecentrefer. La bola pica. Y va a ser un extra base. Y puede anotar Camargo. Cortó Hex. Lo está mandando para la goma. Viene el tiro de Erick González. Y se barrió de cabeza. El batazo de línea. El Prado izquierdo. Y la captura. Dani Santana para el primer out de línea. La doble matanza. It's right. Tirándole al tercero. Lo ponchó. Y finaliza el partido con victoria. Para las Ailas. Seis carreras por una. Así que tenemos que hacer una pausa. Y regresamos en breve con el comentario final. Gracias. Gracias.